Soy Inés Abad, soy la delegada de Navarra de Derecho a Vivir y también la delegada a distancia de Guipúzcoa, que si da tiempo explicar esto porque creo que tengo cinco minutos, pero avisarme que me enrollaré. Bueno, yo conocí Derecho de Vivir y hazte oír en el primer encuentro y he venido a todos los encuentros, gracias a Dios, porque la verdad es que esto es un chute que necesitamos, porque como ha dicho Gador, estamos en la época de trabajar como hormigas, aunque hemos tenido otras épocas más divertidas, podríamos decir. También, gracias a Viviana Aido, estoy aquí porque siempre he pensado que había que hacer algo cuando se despenalizó el aborto, pero el carpetazo fue cuando el aborto se iba a convertir en un derecho. Estaba buscando una asociación que, o sea, el tema ProVida me gustaba, pero yo quería una asociación que moviera la opinión pública, que hiciera reaccionar a la sociedad y lo que me encontraba siempre era asistencia, que está fenomenal y de hecho yo ahora también colaboro en esto, pero yo creía algo que eso, que hiciera que el aborto estuviera en los medios de comunicación. Vine aquí y no conocía a te oír y me cautivó. Salí delegada y esto quiero explicar una cosa porque, por si acaso alguien está dudando, yo siempre digo que salí delegada pasiva porque pensé, bueno, solamente voy a hacer algo cuando me sugieran si puedo. Primero porque, como todo el mundo sabe, o por lo menos mi percepción subjetiva era no tengo tiempo, no tengo tiempo, tengo miedo, soy cocinera, no tengo ni idea de medios de comunicación ni de redes sociales, ahora un poco más gracias al derecho a vivir hasta hoy. Y entonces pensé, bueno, yo voy a ser pasiva, no voy a tener iniciativa, pero si desde Madrid me dicen algo, como me van a dar una red de voluntarios, pues yo les diré, ¿se puede hacer esto en Pamplona? Y si me dicen que sí, pues los coordino. No sé qué fotos estáis poniendo. Ah, esto es que entendí muy bien que era importante llevar la marca porque todo el mundo entendía lo que era nuestro corazón blanco sobre fondo rojo y estuve en África un año y llevé las fotos. Bueno, esto es una expobida que pusimos este año. Bueno, entonces, delegada pasiva, ¿en qué sentido? Yo decía, bueno, si me sugieren algo de arriba, lo propongo a mis voluntarios, si me dicen que sí, lo llevamos a cabo. Y luego, al revés, y de abajo, los voluntarios me dicen, oye, ¿por qué no hacemos una cartelada? Yo pido material. O sea, yo un poco en plan, yo voy a dejarme llevar. La verdad es que me dejé llevar y ha ido muy bien, he aprendido mucho. Los medios de comunicación empiezan a llamarte, nadie quiere ir, al final dices que sí, aprendes. Bueno, muy interesante. Se trataba de presentarme, que ya lo he hecho, creo, suficiente. Y lo siguiente es decir, ¿qué hicimos el año pasado? Como dijo Gador, la marcha por la vida fue durísima. Y yo dije a la gente que está más o menos de voluntaria, de derecho a vivir en Navarra, hoy hacemos la marcha aprobida, que me dicen en Pamplona. Y me dijeron que no. La mayoría son estudiantes jóvenes, esto es muy animante, porque es gente muy joven, y estaban de exámenes. Y me dijeron, es que no vamos a poder ayudarte nada. Y dije, ah, pues entonces tengo que hacer otra cosa. ¿Y qué hacemos? Hay que hacer algo, algo que encuadre en la marcha. Y entonces hicimos una expovida, que supongo, bueno, esto es África, África de derecho a vivir en África. Bueno, hicimos una expovida en un local, y entonces mi idea, como que a todas las asociaciones provida de Navarra, a Red Madre, a Andevi, que es de la Federación, a Cosplan, que es del Arzobispado, a la Escuela de Rescates, que hacen rescates delante de la clínica, a Lerta Navarra, que son unos que organizan un rosario también delante de la clínica, bueno, a todos, para que pusieran un stand en el mismo local de la exposición y así darles a conocer la exposición. Fue muy buena idea, porque de esta manera luego todo el mundo ha conocido la expovida y la puede pedir. De hecho, luego se puso en un salón parroquial. Y esto es lo que hicimos el año pasado. Esto. Y luego, en Navarra, solo hay una clínica de abortos y el consejero de Sanidad anunció, porque cuando hubo el cambio de gobierno, que ahora tenemos un gobierno de Bildu y, bueno, de Nafarroa, no de Geroabay, bueno, ya no me acuerdo. En fin, esta gente, que es pro-aborto, el aborto es un derecho de la mujer, y entonces dijeron que iba a haber abortos en la sanidad pública. Y enmediato, digo, para que veáis el impacto que tiene derecho a vivir y que se hable en la sociedad, lo primero que hicieron los medios de comunicación es llamarme por teléfono. Y entonces, tienes que decir que sí. A mí me da muchísimo miedo. Gracias a Dios te llaman con poco tiempo. Digo, gracias a Dios, porque solo así el insomnio dura una noche y te pones a estudiar, solo piensas en la entrevista, que luego son seis minutos y tampoco es para tanto, ¿no?, para decir, bueno, pues nada, que defendemos a la mujer y a la vida. Yo mandé un enlace, pero parece ser que lo mandé mal. Mi desconocimiento de la tecnología todavía es muy grande. Y esto es lo que hicimos el año pasado. Para el futuro, en mi cabeza sigue estando el ser pasiva. O sea, lo que me digan los voluntarios, pondré los medios para hacerlo. Lo que me digan desde aquí, intentaré hacerlo también. Pero ahora mismo me encuentro en una situación un poco solita. No ha venido ningún voluntario de Navarra. Y creo que voy a, por primera vez en estos ocho años, voy a tomar la iniciativa y voy a organizar un café a ver si consigo por lo menos un par de voluntarios que me apoyen permanentemente. Nunca he estado sola, esto hay que decirlo, ni por parte del apoyo de aquí, de la sede, que siempre, o sea, vamos, se tiran al río. Si yo digo, ah, vamos, casi digo, por favor, no me marindéis más material. Y tampoco por parte de los voluntarios, que aunque han ido cambiando y cada año son diferentes, pues hay que reconocer que nunca he estado sola. Y yo creo que es lo que haré como iniciativa mía el año que viene y luego lo que vaya surgiendo. África, bueno, África fue que estuve ayudando en una ONG y me llevé material porque pensé, bueno, siempre llevo material, bueno, aquí no, claro, aquí ya hay material, no he traído, pero pensando en que siempre hay oportunidades y de hecho allí en África la gente es muy probida, hay muchísimos niños, aunque se muere, estuve en Camerún, se muere un 10% por malaria y les gustó muchísimo la idea, aunque, claro, yo solo iba a estar un mes y luego volví, hice las fotos, me dijeron, tienen que venir derecho a vivir a África, pero ya ahí sí que me siento incapaz. Esto es África, lo conseguiremos, llegaremos.